Piden diputados del Congreso de Puebla a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara Baja sea analizado a detalle objetivamente y sin tintes políticos la situación del municipio de Acatzingo en donde los ciudadanos piden la destitución del Edil por ser el presunto actor intelectual del joven asesinado en aquel lugar. Por su parte el presidente de la Comisión asegura será revisado el caso y se actuará conforme a derecho. De tal manera que, por eso decía yo hace un momento, que debemos de proceder con toda objetividad, con toda seriedad y con toda responsabilidad. Ninguna persona puede quedar impune, mucho menos si cometió un homicidio. Ninguna persona, ningún funcionario público puede quedar impune. Para Telefórmula Puebla informó Tania Flores.